La gente piensa que el bronceado es algo beneficioso para la piel, sin embargo, cada vez que las personas se broncean, lo único que hacen es danificar a su piel. La piel pierde su elasticidad, pierde su firmeza y es lo que nosotros conocemos como el envejecimiento precoz. Es lo que nos causa el sol a tempranedad. Que, si no lo tratamos a tiempo, esto va a degenerar en lesiones precancerígenas y cáncer de piel. El protector solar es diario y una de las cosas más importantes es reaplicarlo. No existe protector solar que usted se lo aplique en la mañana y le dure todo el día. Usted tiene que reaplicarlo. Ninguno. En el mundo dura 24 horas. Hay que reaplicarlo de 4 en 4 horas para que él mantenga su efectividad.